Música El Ayuntamiento de Telde celebra mañana martes 3 de marzo el pleno ordinario del mes de febrero. En la sesión que comienza a las 10 de la mañana en las casas consistoriales se debatirá el presupuesto municipal consolidado para 2015, además de cuatro mociones entre varios asuntos. Cabe recordarse que la convocatoria inicial se había realizado para el 2 de marzo, pero el edil Juan Francisco Artiles pidió el cambio de fecha por estar citado en el juzgado. Dentro del orden del día se encuentra en el área de economía la aprobación inicial de las cuentas del consistorio, que incluye a las sociedades públicas y que superan los 82 millones de euros. Posteriormente se tratarán las mociones previstas, dos de ellas de Nueva Canarias, entre las que se encuentra la propuesta de que el Ayuntamiento se posicione en contra de los recortes del Gobierno de España en relación a las inversiones en las carreteras canarias. Asamblea Valsequillera Asamblea Valsequillera inició a mediados del mes de febrero la ronda de reuniones por cada uno de los barrios del municipio para hacer una valoración de la actual legislatura, exponer las líneas estratégicas de su programa electoral y recoger las propuestas de los vecinos. Según afirma Juan Carlos Ata, candidato de Asamblea Valsequillera, el sentimiento de abandono, de falta de limpieza y cuidado es la tónica común que se han encontrado en todos los barrios. La subida de impuestos y el nivel de endeudamiento han sido dos temas que se están abordando en las reuniones. Además se han creado tasas nuevas como la tasa de depuración, que finalmente ha tenido que suspender el Gobierno local porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la declaró nula de pleno derecho. Desde Asamblea Valsequillera este grupo de gobierno pasará a la historia de Valsequillo como el peor de todos. El paro ha alcanzado cifras que no se conocían, han aplicado la mayor subida de impuestos de la historia en plena crisis, han disparado el nivel de endeudamiento, han derrochado recursos públicos en obras que nadie ha pedido y por si todo esto fuera poco han empeorado y recortado los servicios a la población que se encuentra descontenta con el Gobierno local. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, junto al presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, el presidente del Oro Barque, Wolfgang Grislin, y el vicepresidente, Christoph Kislin, presentaron el proyecto del acuario Poema del Mar, aprobado poco antes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. A la cita asistieron, entre otras autoridades, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el vicepresidente regional, José Miguel Pérez. Estamos ante un proyecto muy importante para la ciudad, un proyecto que va a ser locomotora económica para toda la actividad turística, para generar empleo, no solamente el empleo que va a crear el acuario, sino el que va a crear en el entorno de la ciudad, en muchos sectores, comercio, transporte, restauración, etc. Por supuesto, está estimado, está proyectado, alrededor de los 30 millones. El tiempo de ejecución de la obra serían dos años. Lo difícil en este momento es decir realmente cuándo abrimos, porque cada exhibición necesita lo que es un equilibrio biológico, y para conseguir el equilibrio biológico podemos conseguirlo más rápido o más lento. Una vez que hay el equilibrio biológico se pueden meter pocas especies, después se va aumentando. Este es un proceso que en ningún momento se debe forzar demasiado. El Pleno del Cabildo de Gran Canaria secunda las reivindicaciones de la flota canaria dedicada a la pesca del atún rojo. El portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, presentó el viernes una moción en la que reclamó un aumento de la cuota de esta pesca para las flotas canarias, de las que viven un millar de familias. Los nacionalistas solicitaron que el ministerio otorgue como mínimo el 10% de las casi 3.000 toneladas asignadas al Estado. Además, Ramírez exigió que el gobierno del Partido Popular se comprometa a mantener esa cuota durante las próximas campañas. Para Ramírez, el ejecutivo del Partido Popular se ha mostrado incapaz de dar una respuesta a una reivindicación histórica. Además, reivindicó que las reclamaciones de los afectados han sido desoídas por las instituciones públicas. Nueva Canarias también se comprometió a trabajar para lograr que se concedan 900 toneladas que aseguran que le corresponden a los barcos de las islas. El auditorio del Parque Urbano de San Juan en Telde será escenario hoy lunes a partir de las 9 de la noche del espectáculo de preselección de los 12 drag queens entre los 26 aspirantes presentados que pasarán a la final que tendrá lugar en la gala conjunta con la elección de la reina del carnaval el próximo viernes. Los que quieran asistir a la gala de esta noche solo tendrán que abonar los 5 euros de la entrada que además se les dará derecho de acceso también a la gala oficial del viernes 6 de marzo y a la gala infantil y al concurso coreográfico previsto para el próximo sábado a las 7 y media de la tarde en la zona de Chiringuitos del Parque de San Juan, rebautizada como Valle de los Reyes. La siguiente estación de este carnaval tiene un claro protagonista como son las murgas. Mañana martes y el próximo miércoles tendrán lugar las dos fases del concurso y la final será en el Teatro Juan Ramón Jiménez. El Cabildo de Gran Canaria celebra hasta el 8 de marzo una feria especial de artesanía por el 25º aniversario de constitución de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria que se convertirá en un verdadero escaparate de la cultura y la idiosincrasia de Gran Canaria gracias a un amplio programa de actividades que acercará a turistas y visitantes, la gastronomía, la música, los deportes y otros rasgos tradicionales de la cultura isleña. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna, y el vicepresidente insular y consejero de artesanía, Juan Domínguez, inauguraron el viernes pasado este evento en el que durante 10 días se mostrarán y comercializarán los trabajos de 68 artesanos de la isla en los Jardines del Faro de Maspalomas. Junto a ellos estuvieron el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, y varios representantes del Cabildo Gran Canario y el consistorio sureño. La muestra podrá visitarse hasta el domingo 8 de marzo y quienes acudan además de conocer y poder adquirir una pieza artesana de gran calidad podrán disfrutar de un amplio programa de actividades paralelas para conmemorar el 25 aniversario de la FEDAC y el 125 de la construcción del Faro de Maspalomas. Así se han previsto actuaciones musicales de folclore tradicional canario, degustación de repostería canaria, modelos con indumentaria tradicional de gran canaria, exhibiciones del juego del palo y lucha canaria. Cada vez tienen más categoría, más calidad en los expositores, más trabajo de fondo, que significa que efectivamente nosotros la artesanía la valoramos y la ponemos en el lugar que le corresponde en el contexto de la actividad económica, social y turística de la isla de Gran Canaria. Es una feria que por otro lado es muy comercial y hemos procurado que no quede ningún artesano que haya pretendido venir fuera. Lo hemos conseguido y por eso una gran satisfacción. Hay que pensar que estamos consiguiendo récord de gasto turístico en el pasado mes de enero y eso augura una feria con resultados comerciales muy importantes. El Círculo de Empresarios de Gran Canaria ha reclamado a los partidos que concurren a las próximas elecciones, que abandonen el castigo y la demonización a la industria turística, tanto en las declaraciones de los candidatos como en sus programas electorales. En un comunicado, el Círculo de Empresarios advierte un desmedido intervencionismo en el sector a través de mayores cargas fiscales o trámites burocráticos y pide que se trate al turismo como el mayor activo que cuenta Canarias para acabar con la lacra del desempleo. El Círculo de Empresarios considera un error la creación de una tasa turística en el archipiélago y pide que cese la moratoria en el sector. Recuerda que la tasa turística fracasó en Baleares y haría de Canarias un destino menos atractivo. En el comunicado, el Círculo también critica la proposición no de ley para establecer plantillas mínimas en los establecimientos hoteleros, una medida que además, según estos empresarios, el gobierno canario lanzó a modo de globo sonda en su revisión de la Ley de Renovación Turística, que entienden que actúa de moratoria. La Galería Casa Condal de Maspalomas acoge desde el viernes la exposición de las obras seleccionadas y ganadoras del XXIV Certamen Fotográfico Bahía del Pajar, organizado por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con una dotación en premios de 1.400 euros. Esta muestra artística, inaugurada por la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Acción Social, Elena Álamo Vega, recoge más de 40 obras de diferente formato realizadas con distintas técnicas fotográficas. Tras su exhibición en la Galería Casa Condal, esta muestra fotográfica visitable hasta el próximo 13 de marzo en horario de mañana y tarde, iniciará una gira expositiva por los museos y centros culturales del municipio. La obra ganadora de la XXIV edición del Bahía del Pajar, premiada con 700 euros, pertenece a la música Elsa Jean y lleva por título los archivos. Fue gestada a color hace cuatro años con una cámara Sony 390 en la pequeña isla de Ruhm, en la Reserva Natural Nacional para el Estudio del Ciervo Colorado. Este certamen fotográfico, que el próximo año alcanzará ya un cuarto de siglo, se ha caracterizado en esta edición por una gran participación de jóvenes de ambos sexos, muchos de ellos vinculados a los institutos de secundaria del municipio. Entre las obras más destacadas en la exposición, sobresalen dos instantáneas submarinas realizadas por el fotógrafo Rodrigo Jiménez y los trabajos en color como Abandonado en el Tiempo de Ramón Valido. El auditorio Alfredo Krauss retoma el ciclo Maestros en Guitarra con el patrocinio del Gobierno de Canarias tras tres años de ausencia. Esta octava edición reunirá del 20 al 22 de marzo a intérpretes nacionales e internacionales de la talla de Marina y Chicuelo, Yul Ballesteros y Antonio Forcioni y Anselmo Neto. El ciclo Maestros en Guitarra nació en 2005 con el objetivo de acercar al público los distintos universos que ofrece la guitarra partiendo de su vertiente más clásica y pasando por las posibilidades que ofrece la fusión de estilos tales como el jazz o músicas del mundo. Así los invitados considerados maestros de distintas vertientes participarán en este ciclo promovido por la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria. El pistoletazo de salida del ciclo lo dará Marina y Chicuelo el día 20 a las 9 de la noche en la Sala Jerónimo Saavedra. Marina, la voz de ojos de brujo, atrajo al público con su forma de ver el mundo desde un barrio urbano de una ciudad mediterránea como Barcelona. Cantó los nuevos sonidos de una cultura que sigue creciendo fértil entre pueblos que vienen de muy lejos. Juan Gómez Chicuelo es uno de los guitarristas más relevantes del panorama actual del flamenco y al mismo tiempo uno de los compositores más prolíferos e interesantes de las últimas generaciones. Es el guitarrista habitual de, entre otros, Miguel Poveda y Duquenque, con los que ha realizado numerosas giras por Europa, Japón y Estados Unidos. Las entradas para este espectáculo se pueden adquirir en la taquilla del Auditorio Alfredo Krauss, en la taquilla del Teatro Pérez Caldós y en las páginas web auditorioteatrolaspalmasgc.es y entradas.com. El cantautor Joaquín Sabina culmina en Canarias su gira española 500 noches para una crisis con un concierto en las palmas de Gran Canaria el 11 de junio. La aclamada gira 500 noches para una crisis se inició el pasado 2014 y ha recorrido múltiples ciudades de España y de Latinoamérica. Se trata de una gran oportunidad para disfrutar de la lírica musical de Sabina tras el susto que provocó un presunto ataque de miedo escénico por parte del cantautor el pasado mes de diciembre durante un concierto en el Palacio de Deportes de Madrid ante 14.000 personas. La última vez que Sabina actuó en Gran Canaria fue en octubre de 2010 con motivo de la presentación del álbum Vinagre y Rosas en un concierto memorable que convocó a 10.000 personas en el estadio de Gran Canaria. Las entradas para el concierto que se celebrarán en el Parque de Santa Catalina aún no se encuentran a la venta pero lo estarán pronto a un precio mínimo de 35 euros según informan los organizadores. El Herbalife Gran Canaria cuenta ya con un nuevo gimnasio situado en el Gran Canaria Arena. El equipo claretiano inauguró esta obra tras varios meses de trabajo y una inversión global entre obra y equipamiento de cerca de 200.000 euros. Tras agradecer al Cabildo responsable de las obras de adaptación del espacio y al club quien adquirió el material por el esfuerzo de poner en marcha este gimnasio el preparador físico comentó que se ha conseguido tener maquinaria puntera en su deporte aunque matizando que se decidió no pedir mucha maquinaria porque el deporte es una ciencia que va tan rápido que enseguida la maquinaria se queda obsoleta. Falcón añadió que las máquinas son específicas en talla XL para jugadores de baloncesto de la línea Hammer de Life Fitness la utilizada históricamente en fútbol americano y baloncesto en Estados Unidos. El derbi dejó un empate regular tirando a malo para la Unión Deportiva Las Palmas que burgó una mañana discreta en la que pese a todo ofreció mayores méritos. El Tenerife casó a Las Palmas en un error y con eso se administró para sobrevivir. La Unión Deportiva no alcanzó a imponerse al eterno rival en una demostración clara de que sus mejores días deben estar por venir. Da la impresión además que la Unión Deportiva Las Palmas jugó a lo que quiso el Tenerife siempre más cómodo en el campo con su táctica contemplativa. Con poco salió indemne del Gran Canaria para desesperación del local incapaz de sortear las trampas para que el encuentro se partiera en mil interrupciones. El resto aburrió sobremanera y en lo que respecta a lo propio conviene advertir de las fuerzas justas que se detectan en la gente de Paco Herrera. El problema tiene una vertiente futbolística y delata la torrija de Araujo Nauset por no mencionar a un culio en cuesta abajo desde hace semanas. Con la defensa en fase experimental por las contingencias no hubo un paso al frente de los que tenían que pisar arriba y tuvo que ser Momo recambio de emergencia tras romperse Viera el que activara el resto ya habían entrado el evento. Al Tenerife le interesaba un partido largo y con pausa y así arrancó el derbi con demasiadas precauciones en el equipo de acné y una unión deportiva a las palmas a la que le costó cogerle el hilo. La décima semana olímpica andaluza finalizó con la celebración de dos últimas pruebas para todos con doblete en la clase 470 para los Gran Canarios Onan Barreiros y Juan Curbelo y las Baleares Marina Gallego y Fátima Reyes flamantes campeones de España y absolutos. Vuelco definitivo en láser estándar donde el italiano Alessio Spadini lo ha conseguido y tras pelear duro en las dos últimas jornadas recuperaba el primer puesto de forma definitiva y contundente con más de una decena de puntos de renta con el argentino Julio Elzoragay como segundo y el neoso enlandés Tepri a quien la gloria solo le duró un día. En láser 4.7 se confirma la victoria de la unubense de Club de Natación Río Piedras Lourdes Campoy acompañada en el podio por el regatista del Club de Natación El Trocadero de Puerto Real Benny García y su compañera de Club África Sierra. Los cielos presentarán nubes bajas al norte de las islas de mayor relieve donde se podrían registrar lloviznas y los vientos serán del nordeste según la Agencia Estatal de Meteorología Las temperaturas mínimas serán de 16 grados en las palmas de Gran Canaria y de 15 en Santa Cruz de Tenerife y las máximas de 21 y 22 grados respectivamente En cuanto al estado de la mar anuncio vientos del nordeste de fuerza 4 a 6 habrá marejada o fuerte marejada con áreas de mar gruesa y mar de fondo del norte con olas de 2 a 3 metros en el norte y de 1 a 2 metros en el sur en el norte de la Francia Estatal de la Francia Estatal